No tengo internet aquí, estamos en Andorra Hola, soy Ana Vica Aquí está el meu marid José Luis Pascual Y por aquí está Aron Pascual A ver dónde está Aron, no te veo, no te veo Aquí, aquí Solo te veo la mano Bien bonita que es Bueno, no sé si lo habéis visto Nada, seguimos Me estáis despertando Hace muy buen día Me estáis despertando Porque está nubladito, hemos salido muy prontito esta mañana Para coger buena fresquita del día Y aquí comprando perfume A ver cuál es el que he cogido El de Carolina Herrera Vais a ver el envase que chulo es Y estamos ahora en el Pirinés ¿Se dice? Y tenemos Mira qué bueno Un revuelquito Nuestra copita de vinito blanco Y seguimos Y el pato ¿Pato cómo era? Lleva a Fulmanchier Fulmanchier que tiene una pinta Con pisto Tiene una pinta también buenísima Tiene una pinta también buenísima Pues nada Y ahora aquí estamos en el hotel Mirad qué cosa Es el hotel Nordic Y es precioso Y yo he estrenado por fin Mi bikini Que os enseñé En el hall Con mi maravillosa Mirad qué cosa más bonita Que por dentro de ¿Cómo se llama esto? Chicos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Chicos, ¿cómo se llama por dentro? Que lo haya, ¿no? Y luego fuera de pareo Bueno, voy al jacuzzi Chao Maravillosa Estamos en el jardín del hotel, ahora veréis qué cosa más bonita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!